No, D.Va Dale, guau Si quieren que Moira sirva mejor, eh, tienen que usar el bot Ok, tenemos que estar todos pegados Robby, Robby, ponte Brigitte, please Robby, ¿no está escuchando? Eh, no No sé ¿Qué pasó? Eh, Robby, friend Pues no sé Alguien que escribe en inglés que uno de nuestros equipos está afk Meta Jacer, meta Jacer, meta Jacer Yo puedo Yo puedo, ¿qué cosa? Eh, escribe en el chat, dile que uno de nuestro equipo está afk Meta Jacer, saca Robby, meta Jacer, rápido Bueno, vamos a tener que meter a Jacer, Frank Veamos que la moto es el dolor de su arma y vaginas Es que me da dolor, un dolor aquí en el acorde Una costilla, metelo, ok Vamos a cambiar Vamos a cambiar la composición pues Este Jacer va a tener que tirar Maint D.Va, yo voy a tirar D.Va Tira a Saria Porque quieres que Saria surra tú y yo D.Va Yo digo que QB vaya a abrir... Ah, ¿sabes yo hasta aquí? Dale, dale, yo y Sariao. O pregunta, ¿cómo te sientes mejor? ¿Con D.I.V.A o con Sariao? Yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Man, Sariao me da miedo porque no nos tiene tetas. Pero, brother, brother, brother. ¿Con cuál te sientes cómodo? Con cualquiera, sinceramente con las dos me siento cómodo ya. Ah, bueno, dale. Dile que vayas a Sariao para que practiquen más conmigo con Red and Sariao. Yo diría eso, friend, ¿así creen? Oíste, one shot, ves a Sariao. Ingorocho, Ingorocho, yo quiero que vayas a Anao. Todo bien a Anao. Este man quiere el nano boost. No, 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 no le des nano boost. Suficiente, suficiente, no, no. Suficiente que aunque estés acá adentro. No, 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 no. Le puede a Anao. Le puede a Anao. Le puede a Anao. Le puede a Anao. Anao está huge por el Graviton. Le tira el anti-heal al Graviton y mata el trascendente de Senyata. Por eso te dicen que Pingorocho vaya a Anao. Y porque es Pingorocho. De hecho, oíste. Bueno, bueno, bueno. Gracias. A veces yo lo voy a decir cuando voy a tirar la burbuja porque tú te vas a meter. Porque tienes que decirme. Y apenas yo veo, apenas yo veo que tú vas a la burbuja. No, no, no. Pero por lo menos dile que la tienes. Necesitas saber que tú la tienes. Ajá. Tú tienes que decirme cuándo entra. Entra ya, sal. Sal. Entra. Ay, 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 ay. Entra, entra, entra. Vamos, vamos, vamos. Speed buggy a los healers. Speed buggy a los healers. Aguanta, no te veo, no te veo. Regártalo, regártalo. Listo, regártalo. Implemento. Ratchet, 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 Ratchet. Ratchet, Ratchet. Son los que los tienen. Ratchet, basta con la otra openly. Dale, dale, dale. Pero cuando no tienesivan. Dale, 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 dale. đangquele combats redfounder sterilization. ¡ realizarión mi, realizarión mi! Entraerión mi. Como tienen Arenaком. Metadero voy a either. maten a la briga maten a la briga no usen ulti no usen ulti ya ganamos saria saria ya listo lo tenemos viste lo que duró esa teamfight por no matar a la briga si habia que matarlo una vez no pero la briga murio de primero le mata la pena ya listo listo hay que hacer hay que hacer pero no aun ve lucio ve adelante ve adelante ve adelante 2 3 hay una aguja el punto yo estoy en el punto pero se mueve lento porque nada mas estoy yo montese que nada mas quedan los healers vivo saria queda talonio la diva tiene shanghai ellos tienen ulti de diva si tienen ulti tienen ulti de diva y chatter lo que se 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 No te dije que tenia ulti de Saria, ulti de D-Bate y toda esa vena. Ok, tenemos ulti de Saria. Usa, Brigitte, usa ulti, Brigitte, usa ulti. Arriba esta la Ana. Jace al Cuauhto, si estas lista, si Cuauhto. Ana, 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 Ana. Tírala. No se separan del baile. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una, dos, tres, dale. Sari, 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 sari. Sari, 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 maten a sari que esta cargada. Ya, ya, en el payload. Vamos por el payload, vamos por el payload. Un uruguay en 6-5 Hay que... Sale al frente conmigo No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Aaaa No usamos nada No huéramos A mi me stonearon No tiramos nada creo ¿Qué tiraron? Que tiraron La bomba Tiramos la de Lucio y La mia La Lucio y la de Brigitte Tengo ulti, sacas de ulti Tengo ulti Dale, dale, regresen, regresen No fiden, no fiden, regresen Para atras, para atras, para atras Tengo buruja Eh, pero ya amaste a Dolor, esta en... No, no tenemos rain No tiene spawn advantage Esperen al rainhard, esperen al rainhard Eh, todavía espera Dale, dale, dale Ahora, ahora Oh, que malo Ten ulti todavía Ten ulti Tira Tírala, tírala Voy a suicidarme Listo, me suicida What? Porque se lo que el rain me mató Porque te topo, porque te topo al final Ok, vamos a hacerle sponsor de nuevo No puedo hacerle stun shatter No puedo hacerle stun shatter Oye, Jayce Tengo paquet 2 ¿Cómo se? Eh, de... Eh, de... Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Voy a tirar a mi, mi diva bomb Y tú lo, y tú lo, lo, lo shatteras Yo los puedo dormir también, dale dale Tírala atrás de ello Atrás de ello Atrás de ello ¿Cuál? 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 No te veo Tú lo pelearás No te veo No te veo No te veo Ajá, él está sin uno Bueno, entonces Alguien hay que Es mi guitar El más pata a la izquierda Es el más pata a la izquierda Ah, no Aguante, la dieta en frente Y no puedo decir No te veo No te veo No te veo No te veo Ok, bajaron a la... Estás morado Estás morado, Jacer Para atrás Espera, ya tenemos un... Ya, ya nos mataron O sea, hay que echar para atrás Ya, gastaron todo Vale, vale No usen nada, no usen nada Taron el Graviton y la bomba conmigo Listo Tenemos un último push, ¿no? Tenemos Graviton con Anorain ¿Por qué no tenemos push? Quita la moira aking Campus Vamos, vamos, necesito el speed boost Speed boost al punto Y... Somos Graviton Tenemos que ir Sareanota aquí Sareanota aquí R conscious Rainer dormido ¡Nadie lo despierte! Ya le ha pegado ¡Sale a mi! Estoy en muerte Estoy en camino ¡Sale a mi! Buena, buena, buena ¿Qué ulti tenemos? ¿Qué ulti tenemos? Lucio, Lucio para defender ¡Cuidado con los buffs por la izquierda! Nos van a buffear por la izquierda Pónganse Vivo con eso ¡Brillet! 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 Cuidado con Sinai Cuidado con Sinai ¡Bienes en el payload! ¡Siempre! ¡Siempre en el payload! ¡No sales en el payload! ¡Tuy ahí! ¡Tuy ahí! ¡Tuy ahí! ¡Tuy ahí! ¡La ponteó a buffear a Wontos! ¡Voy a tirar ulti! ¡Voy a tirar ulti! ¡Voy a tirar la mia! ¡Buena buena! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Tuy ahí! ¡Tuy ahí! ¡No pueden jugar nada! ¡No pueden jugar nada! Y la Saria ¿Qué es mejor? ¿Saria o el Reign? ¿Puedes ser primero? El Reign tiene que caer siempre primero De ahí puedes irte por la Saria si quieres Pero el Reign tiene que morir siempre primero Salvo que la Saria Salvo que la Saria Esté fideando punte Que a la derecha del punto Bien lejos Que se peguen con un speed boost Y matarla La D.Va de ellos también está fideando bastante Sí, la D.Va de ellos O sea, la D.Va de ellos está fideando horrible Pero tratan de quemar Saria Bueno, ya saben Voy a tirarle Sí, sí, de hecho por eso que están perdiendo hoy Porque la D.Va de ellos está dándole ulti a sus Saria Ok Voy a tratar de Pero en general un buen team Jugaría pegadito Entonces tendrán que matar siempre al Reign primero Siempre, siempre, siempre Que pongan un anti Y vayan con todo encima de lo demás Exacto Cuando quieran caleo los anti Necesito que cuando Cuando Narato Le dé a la Bruja para batir Que el Grosho tire el anti-hit Sí, sí, sí Y tratan de coordinarse para que Siempre que vamos a batir Que el anti-hit de la Bruja Entonces Cómanse todos los fire sprays Que puedas en el otro range Y Ok Y ponle Y guardate la Burbuja de vez en cuando One shot para Cuando a este man le quieren hacer el anti Tú le quitas el anti con tu Burbuja Claro Exacto Dale, dale Es más, Jaycer Calia cuando estás anti Para que este man también Sepa eso Ok, ya saben Juntos Derecha, derecha Voy a tirar el anti Al rey Al rey El rey se regalo Míralo, míralo ahí En la mitad de todos ustedes Me salió Si, nos mataron ellos nosotros primero Después yo le doy un tip Aquí en King's Road Quiero hacer un mapa donde puedes rotar por otro lado Cuando te entran por ahí Rotas por la estatua Ya te van por la estatua Cambian como posición Si Si Como si estuvieran ustedes atacando Cambiarían a esa posición Mientras ellos se agarran por otro Todos ustedes agarran por otro El carril Esto es Dale Lúcio Lúcio de atrás De nosotros creo Lúcio Lúcio de atrás Lúcio, Lúcio, Lúcio Diva, Diva Buena, buena Más que de defendiendo yo todavía Si 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 Buena 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 Tira Tira La Diva Súdete Buena 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 Regresen Regresen Tienen Un Five Mm Tienen 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 No les voy a decir que tienen porque obviamente vale verga, pero ya ellos tienen vaina. Tienen Zarya y Vabom, creo. Correcto. Todo eso. Cuando te diga, lo pone a la press. Gol, gol, gol. Dos, tres. Fiu, 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 maten al main al primero. No gasten nada, no gasten nada, no gasten nada, no gasten nada. Bien, bien, bien. Se idearon con la ulti de Moira ahí. Ya saben, vienen con Graviton y con... Divabom. Divabom, exacto. Creo que tienen ulti defensiva de Lucio. Nosotros también somos los mismos. Ustedes tienen que gastar, usarlas a ellos primero. No les dejen que ellos tengan la iniciativa. No les dejen a ellos la iniciativa. Usar Graviton para la Lucio. El Shatter también ya lo deben tener. Ellos deben tener Shatter. Así que... Ese range está regalando demasiado. Regalado, muerto, muerto, muerto. No, 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 no... Mira, mátalo, mátalo del punto, mátalo lo que están en Graviton. Ya, 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 no vas a matar nada. Va a matar. No, 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 nada... Ahí va la ulti de Q y es la salvación. De guerra. Ahí está. Q, 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 Q. que ulti viene? Tienen ulti de Lucio y... Ustedes inician primero. Meten al ring primero. Bueno, bueno, bueno. Tenemos Graf y Diva Bomb. Graf y Diva Bomb, si. Voy a tratar de dormir al ring cuando tienen la DB. Cuando tienen el Graviton y la bomba, el ring va a tapar la bomba. Yo voy a hallar el ring va que se le quede el escuro. Es muy dificil, es muy agresivo. Tiene que tirar a ti y ver a su nialo. Morado, morado, morado. Aprovecha, aprovecha. Regresa, regresa. Yo te curo. Ya, ya, ya. Si se reagrupan el punto, tienen para contestar. Si, tenemos otro fight, tenemos otro fight. Lucio esperanos en el... En el... Estarán por la derecha, estarán por la derecha. Estarán por la derecha. ¿Derecha? ¿Qué hace? Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. No, ya no llegamos, ya no llegamos. Tiene que planearse de una para que no pase eso. Ya no pasa nada, no pasa nada. Regresa. Toma, ¿dónde estoy? Uno. Dos. Está bien, está bien, está bien, está bien. Lo van a bupear. Cuidado con esa jugada ahí siempre. Ok, a nivel. Uno. Dos. Está bueno, gol. Está bueno, gol. Maten a la diva. No gasten ulti, no es necesario. No gasten ulti, no es necesario. Diva, diva, diva. Zarya, 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 Zarya. Zarya, Zarya. Sinjeta, sinjeta, sinjeta. Ya, ya, ya. Ustedes perdieron a Norrell y el mecha. Maten a ese raid, maten a ese raid si pueden. No, ya, ya, ya. Ya tengo mecha. Jacer. Para atrás, para atrás, para acá, para acá. No, yo digo que ahí. Ahí podemos hacer esto. Se van por el otro lado. Se van por el otro lado. Se van por el otro lado. Aquí tienen que planear. Planeen, planeen, planeen. Que van a gastar, que van a gastar. Los res no te vayas al sitio. No, 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 no. Todos por Pol, todos por Pol, entre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No gasten nada, no gasten nada. No gasten nada. No gasten nada. Rai en Pol Pol. Vamos, vamos. Rai en morado. Muerto. Zarya, Zarya, Zarya. Zarya. Listo, muerto. Vamos con Shatter. Vamos con Shatter. Vale. Bueno, ya vayan planeando que tienen ahí ustedes. Tienen que tener una maniquera ahí. Y ellos ahora mismo tienen una sola ultima. Lucio ult, creo. Ellos vienen con Lucio ult. Hay que baitarla. El play de ustedes es matar a ese Lucio. Literal. Uno, dos, tres. Oh, vaya a Lucio. Lucio, Lucio. La tiró, la tiró. No importa, tiene a usted Lucio. Y la demás la gastó. Y la demás la gastó, yo lo imagino. Jacer, Jacer, está muy adelante. Jacer. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Vamos, vamos, vamos. Listo, guardo. Bien, bien, bien. Esa agresividad es buena, no es mala, no es mala. Está buena. Además que asegure que estés con los hits innecesarios. Ok, deben tener Shatter ya. Creo que ya se reina el cargo Shatter. Correcto, correcto. Voy en ultracking, eso está bien. Ok, yo me voy a poner a la derecha. Yo me voy a cubrir aquí. Le pongo el cabrudo al Rayman. Ok, hay que estar pendiente de ese Shatter. Tienes Lucio por atrás. No sé cómo lo baiteas, pero... Si lo pueden baitear, dale. Que DJ bear dependiente y le puede cancelar el Shatter también. Buena. Colen, colen, colen. Pueden ir para el Halo o tienen para atrás. No hay un Shatter. 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 Vamos, DJ, el V está busteado. Ya, ya, ya. Tiren todos para la puerta y los que estén vivo mueran en carro. ¡BADD! ¡BADD! Back 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 back, más atrás, más atrás. No tiene nada que defender ahí Jason. Estás tú solo. Y Lento, para atrás. Ya no había busteado a la... Tenemos Grab. ¿Están todos ustedes secretos? ¡No, no, no! ¡Cuidra! Back. Ya no sé si pelear. No, no, no. Está perdido. Cambio, cambio. Cambio a... 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 Agarra algo, agarra algo. Necesitamos velocidad. Vamos Lucio. Lucio al punto, Lucio al punto. Si aguanta, tengo... Chapo. Ahí se tiene que posicionarse al main healer de ellos. Que es la... la noira. Tengo chato, tengo chato. Dale, dale. Tíralo, tíralo, tíralo una vez. El otro ring también viene. Tíralo, tíralo. Bien, mata... Bien. Buen, buen buff. Buen buff. Buen, buen buff. Buenísima. ¡Oh, Dios mío! Eh, no se desconcentren. Sí. Man, bupeó... bupeó Lucio y bupeó a este man. ¡Empiezo en 4K! Buena ahí, aunque nos sapearon al final. Y nos sapearon al final, loco. Nos sapearon. Lucio está haciendo los cals. No, no, no. Yo nomás estoy ayudando a usted para que... Desarrollen el pelo aquí solo. Pero el Ultra King, ¿te das cuenta que sí lo tienen? A ver si tienen el Ultra aquí, ¿no? Nada más que tienen que tenerlo constante, pues, ¿no? No caigan en la baja, ¿de acuerdo ustedes? Y que...